Me declaro listo para seguir trabajando, listo para dar resultados, listo para seguir adelante. Zitácuaro merece más. No podemos permitir que la división y la polarización nos venzan. Zitácuaro tiene en sus manos la oportunidad de dar ese salto y recuperar la esperanza. Esto lo declaró Aldo Argueta en su mensaje, tras dar a conocer su informe de actividades en el Salón Romanos, allá en Zitácuaro, el cual fue insuficiente para albergar a todos los ciudadanos que ahí se dieron cita. El regidor estuvo acompañado por los dirigentes estatales de su partido, del PRI, Guillermo Valencia y Xochitl Ruiz. También estuvo el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Rojas, diputados locales, alcaldes de la región, presidentes de comités municipales y un importante número de citacuarenses que escucharon con atención en informe del regidor tricolor. Cabe mencionar que en esta rendición de cuentas se contó con la presencia de dirigentes, cuadros distinguidos y militantes del Movimiento Ciudadano, de Morena, de PAN, del PRD y del Partido Verde. Aldo Argueta dejó claro que se han venido haciendo las cosas bien desde el cabildo, que desde ahí se construye con las demás fuerzas políticas en favor de los itacuarenses. Pero también mencionó que hay pendientes con la ciudadanía. Hemos perdido la paz. Se tiene un alto índice de desigualdad. Más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Tenemos pendientes con las tenencias. Nuestra gente necesita ser escuchada, declaró en su informe el regidor Aldo Argueta. Música 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 Música